Hola, mi nombre es Andrea Kovach, soy dueña de Café Sur y tengo una marca de test que se llama Amart de Blending. La marca existe desde el 2018. Yo soy arquitecta profesión. El mundo de las instituciones me encanta desde que estudiaba la carrera de arquitectura y está muy relacionado en cuestiones de darse un espacio. Para mí tomar las instituciones significa como que hacer una pausa sexual, tomar su tiempo. Y tuve mucha suerte de viajar muchísimo y en ese día empecé a coleccionar misterios del mundo. Y empecé a aprender técnicas para deshidratar, para cosechar. Hice un curso en Boston donde te enseñaban cómo hacer para crear tu propia mezcla y poder volver a replicarla. ¿No? Entonces, el café tiene un año. Lo inicié justamente porque tenía esta marca tan linda. y siempre es un chico tener un café y se vino por su dieta hermosa y me gusta la librería que es bellísima. Andrea, Amart de Blending son cartas específicamente para personas que les interesa el tema de los aromas, de los té, de las plantas. En realidad, Amart de Blending es mi marca de nueve creaciones, de infusiones que son mezclas. Yo tengo nueve infusiones de diseño. Yo tengo una presentación de regalos muy lindas. Vendo los té en algunos cafés. Vendo los té a todos los clientes que tengo por redes. Pero además me gusta, quizás una vez al mes, más o menos, hacer este curso porque me parece que es muy interesante. Son cosas que están accesibles a nosotros. ¿Y qué vamos a aprender en el taller del día de hoy, por ejemplo? En el taller del día de hoy vamos a tener, primero, como una introducción sobre el mundo de las infusiones. Hay una diferencia entre los té, entre las tizanas. Les voy a enseñar cuáles son los consejos para cosechar, para deshidratar. Cuáles son las propiedades de algunas hierbas, plantas, peces. Vamos a hacer una cata de varios insumos. Y luego de hacer esto, yo les voy a enseñar a ustedes a hacer una mezcla única creada por ustedes. Entonces eso, en verdad, es muy lindo. Después del taller se llevan en su creación. Y la verdad que se aprende muchísimo de algo que está ahí al alcance. Y la verdad que no hay mucho normal. ¿Dónde te podemos seguir? ¿En las redes sociales? Sí, estoy en Amartemlendi, así, Amartemlendi, como suena en Instagram. Y Café Sur es Café Sur Perú. Perfecto. Listo, gracias. Gracias.